Las Draven Pickaxe subieron de precio y esto muy probablemente se deba a que los Frees ahora ocupan este ítem para poder ir a Yalahar. Yo ya te hice una guía donde te mostraba cómo viajar a Yalahar que te lo voy a estar dejando por acá arriba. Sin embargo en ese vídeo te mostré el método fácil que es simplemente comprar el Draven Pickaxe en el market. Debido a que como saben me preocupo bastante por la comunidad Free, me percaté de que el precio de la Draven Pickaxe en el market estaba bastante elevado. Como pueden darse cuenta aquí vale 14 mil, 49 mil y hay muchos servidores en los que se está acabando bastante rápido o como en este está demasiado caro. Así que el día de hoy te voy a enseñar a cómo obtener el Draven Pickaxe para que no lo compres en el market. Ya les había comentado yo que hay varias maneras de conseguirlo, sin embargo en este vídeo te voy a mostrar una de las más sencillas. Que es simplemente haciendo la Draven Pickaxe Quest. Es una quest poco conocida realmente pero bastante sencilla. Para esta quest vas a ocupar pala y cuerda nada más así que no olvides traértelos. Comenzaremos en Carlin y la mayor parte de la quest se desarrollará en Cazordon. Ok amigos ya nos encontramos en la ciudad de Carlin y en el vídeo donde les enseño el acceso. Les muestro que hay un NPC al norte de Carlin donde nosotros tenemos que ir para hablarle. Ese NPC es el que nos pedirá la Draven Pickaxe para entrar a la Explorer Society. Si tú ya tienes ese paso donde hablaste con él no necesitas venir y realizar lo que estoy haciendo yo en este momento. Pero si tú nunca has hablado con él y todavía no tienes el quest lo que él te da. Si necesitas realizar este paso para poder conseguir el Draven Pickaxe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!